Por otra parte, le comento que el sistema CETIS Universidad y del Colegio del Valle Imperial, Imperial Valley College, firmaron ayer un convenio de colaboración por el cual se establecen bases para que a partir del próximo año, estudiantes provenientes de IBC puedan continuar su formación académica y concluir una licenciatura en el campo de la ingeniería en CETIS. Con la presencia del cuerpo académico de ambas instituciones, se firmó el convenio bajo el ánimo de la iniciativa que lanzó el presidente Barack Obama, denominada la Fuerza de 100.000 en las Américas, esto con el objetivo de incrementar los intercambios estudiantiles en Latinoamérica, específicamente en México, y para conducir a una fuerza laboral más competitiva. El doctor Víctor Jaime, presidente de Imperial Valley College, explicó que este tratado conlleva la oportunidad para que los alumnos estadounidenses puedan continuar sus estudios cerca en Mexicali y no tener que irse lejos como a San Diego o Phoenix, además de poder eventualmente encontrar trabajos en ambos lados de la frontera. Ya están listos nuestros alumnos para ir a CETIS y estamos muy entusiasmados de iniciar este proyecto. La firma de convenio se realizó en el salón del consejo directivo de Imperial Valley College, precisamente en Imperial California, donde los líderes de las instituciones formalizaron el documento que tiene como fecha de implementación el periodo escolar 2014-2015. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto el rector del sistema CETIS, el doctor Fernando León García. El convenio con IBC lo que nos permite es ofrecer, con la colaboración de ambos, una oportunidad para estadounidenses en el Valle Imperial que desean estudiar ingeniería y tecnología y que de otra manera, hasta ahorita, tendrían que trasladarse a San Diego, Los Ángeles, Phoenix. Bajo este convenio estamos explorando formas a través de las cuales, con dos años de estudio aquí en IBC, pueden transferir sus créditos académicos y concluir su grado de ingeniería en el CETIS. Esto es muy significativo porque nos lleva a una nueva etapa de colaboración transfronteriza. Bueno, yo creo que refleja esto una nueva etapa, como ocurre en otros ámbitos ya, en cuanto a que el flujo no es solo sur a norte, y que en el ámbito educativo casi no ocurre, se abre una nueva brecha en donde también hay capacidad de atención y capacidad de colaboración para que la parte norteamericana o estadounidense se pueda fortalecer con la ayuda mexicana. En principio está acotado a ingeniería y tecnología esto, y lo que esperaríamos es que en el año académico 2014-2015 se estén tomando ya los primeros pasos, se esté promoviendo, y en algún momento en el 2015 empecemos a tener un número inicial de alumnos egresados del IBC que estén iniciando sus estudios en el CETIS Universidad. Bueno, pues enhorabuena, va a ser de mucho beneficio, de mucho provecho para los jóvenes estudiantes, sobre todo para los que estudian del otro lado de la frontera, también poder llevar a cabo esta vinculación con el sistema CETIS Universidad. Gracias.